En Ginefif, en la actualidad, contamos con un banco de donantes amplio y anónimo, como nos marca la legislación española, lo cual nos permite adaptarnos con facilidad a diversos fenotipos a la hora de seleccionar los donantes idóneos para cada pareja. Para que un donante pase a formar parte del banco, es necesario que supere una serie de controles muy estrictos, lo que hace que únicamente el 8% de los aspirantes que acuden al centro van a ser seleccionados finalmente para ello. Además, durante todo el proceso de donación, se van a someter a una serie de controles, tanto médicos como psicológicos, de forma rutinaria hasta el final de la donación.